hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela es una compra que realicé en la tienda de rider aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé esta es la oferta que gastas 30 dólares estarán dando 10 dólares bonus cash límite de 2 por tarjeta en esta ocasión yo realicé las dos ofertas de aquí compré los scott están a 14 dólares con 99 centavos compré dos para eso para un producto hay cupón digital de un dólar para un producto de aquí compré los pañales están a 9 dólares con 99 centavos para eso también para cada paquete hay cupón digital de 3 dólares para cada producto en esta ocasión a mí no se me descontó el cupón de 3 dólares para este producto no sabría decirles cuál sea la razón o también están entrando los pull-ups de la bolsita blanca hay cupón digital de 2 dólares si ustedes no quisieran comprar estos bueno alguno de estos de ahí compré los pois está compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio de aquí este paquete rosita está a 6 con 99 este otro producto es más económico está a 6 dólares con 29 centavos pero ya me lo cobró a mitad de precio 3 dólares 14 centavos para eso hay cupón digital de 3 dólares para este producto entonces así se me hizo antes de cupones un total de 60 dólares con 9 centavos ya menos los cupones digitales se me baja mi cuenta a 50 dólares con 9 centavos ya saben que hay cupones se los voy a postear en comunidad de gastos 50 dólares y te estarán dando 10 dólares bonus cash límite de 1 por por cuenta y hay este creo que son cuatro cupones se los voy a dejar en comunidad entonces ya después que van a dar escanear ese cupón ya van a dar escanear el cupón de gastos 25 dólares y te descuentan 5 entonces si ya quedaría a pagar 45 dólares con 9 centavos se escucha mucho verdad pero si ustedes tienen bonus cash lo rolarían aquí 45 con 9 centavos es lo que pagarían ya saben más impuestos pero van a estar recibiendo 30 dólares bonus cash que serían 20 por las dos ofertas y 10 dólares por el cupón que van a dar escanear de gastas 50 y te dan 10 entonces me regresaron un total de 30 dólares si tienen la página de cupón puntocom van les van a regresar un dólar por un producto en esta ocasión como a mí no se me descontó el el cupón digital para este producto también al reembolso entonces como sea esos tres dólares me los van a estar regresando porque aquí no ahora sí que no se me descontó el cupón pero les digo yo aquí ya lo y ahora sí que lo desconté de aquí entonces sería menos un dólar de cupón puntocom para el scott también si tienen la aplicación de ferry world está dando 5 mil en puntos que más o menos serían 5 dólares al gastar 25 dólares entonces aquí ya se pasan más de la cuenta en productos de scott y me regresaron un dólar 75 centavos que fue por este producto están regresando para productos de de hoggy parece que también están entrando los blogs pero tienen que ser de 3 no sé si es de 3 a 7 a 7 este diríamos el sign porque para estos no me regresaron solamente me regresaron ahí pero ahí dice que tiene que ser de 3 a 7 de la talla entonces me regresaron un dólar 75 me regresaron como otros como otros 75 centavos algo así me regresó un total de 7 dólares y algo pero aquí les pongo que me regresó 6 dólares con 75 entonces ya si al final me queda tan solo 7 dólares con 34 cada producto si los divido entre los seis productos me viene quedando a tan solo un dólar y 22 centavos se escucha bonito verdad pero pues primero tienen que pagar para que al final de reembolso si todo eso pues quede aún ahora sí que diríamos a un excelente precio aquí les enseño mi recibo aquí está que fui el día de hoy aquí están los los hoggies que les digo que no se me descontó el cupón de 3 dólares aquí está el otro aquí sí se me descontó el cupón de 3 aquí está el cupón de 5 25 aquí están los scott 14 con 99 aquí está el otro aquí está el cupón digital aquí están las toallitas la rosita de los poeis 6 con 99 aquí el otro mitad de precio aquí se me descontó el cupón de 3 dólares esto es lo que queda a pagar hoy ahora no me cobraron taxes ahora sí que me sorprendió pero no me cobra un taxi entonces fue un total de 48 dólares con 9 centavos es lo que había hecho la cuenta o si pagué 3 de más porque pues no se me descontó este el cupón sí porque si no se me descontó el cupón de los pañales que dije que me iba yo a pagar 45 pero les digo como a mí no se me descontó el cupón pues pagué los 3 dólares de más entonces 48 dólares lo que pagué bueno sí bueno tenía yo que rolar aquí tenía yo 33 con 55 pagué pues aquí la diferencia y me regresaron los 30 dólares y ya con lo que me regresaron de ferry world y lo que me va a regresar cupón puntocom me va a regresar un dólar de aquí me va a regresar los 3 dólares pero les digo algo de cuenta que ahora sí que si se me descontaron no se me descontaron y también por así que subí me recibo reclame este reembolso no estoy segura si me lo regresen y también hay este hay reembolso para este producto si ustedes quieren comprar dos iguales pueden comprar van a utilizar el cupón digital y para el otro producto pues pueden subirlo también a cupón puntocom se los van a dar entonces más o menos estaba yo pensando que me van a regresar si es que me lo regresa verdad pero lo dudo me van a regresar 369 10 entonces así al final me quedaría gratis verdad pero no estoy segura que me regresen los 3 y 3 dólares y es que yo agarré este otro producto más caro porque con este me van a faltar como unos unos treinta y tantos de centavos para qué llegará yo a los 60 dólares para las dos ofertas espero me entiendan también hay los kleenex también están los de cajita 3 por 5 dólares o también están los paquetes grandes si ustedes necesitan están 8 con 99 también están entrando también los scott las servilletas también están entrando de a 8 con 99 y hay cupón digital de un dólar pero en esta ocasión ya tenía yo planeado ahora sí que hacer esta oferta y pues también no quise diríamos ahora sí que cambian mis productos porque les digo ya me di cuenta que también están entrando los kleenex y también los papel servilleta y les digo y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye